Hola amigos de youtube, días pasados me fui al desguasadero a ver si encontraba algo para hacer algún vídeo, para hacer algún proyecto y cuando llego me encuentro que habían traído cosas nuevas porque es un permanente recambio y me encuentro con esta montaña de chatarra electrónica, un montón de chatarra que aparentemente buena pero inmensa así que me trepé por ella y comencé a buscar lo que podía encontrar algo me llamó la atención que era una entre todas las cosas que había una especie de motor me encontré con este engendro que parecía un motor pero tenía unas borneras un tanto raras tenía una bornera de 16 pines y aparte había otra de 4 pines también así que muy muy raro este este motor rarísimo así que agarré se lo pedí al dueño porque el dueño me da todo a mí le dije que lo donara para la ciencia para ver que lo que era digo lo voy a traer así se los muestro a ustedes también le conecté acá tres cables uno de estos cuatro era de masa así que los otros tres me dio entender que era trifásico aparte por lo que leía acá de 380 voltios la cosa es que lo conecte a 220 voltios pero con un capacitor para hacer la tercera fase y el motor andaba pero con un consumo de 20 amperios una locura porque 20 amperios por 220 voltios son más de 4000 vatios o sea que era una locura ese motor no a mí no me serviría para nada así que ya lo iba a devolver si yo no lo iba a utilizar para que lo quería y sin querer se me tocaron estas dos puntas en un momento dado yo quiero quiero mover el eje estaba clavado pero si yo lo suelto queda livianito eso apenas lo vi digo acá estábamos esto es un motor magnético tiene imanes permanente adentro y al pena al moverlo está generando energía y por eso se clava así que digo minga lo voy a devolver me puse a probarlo y le voy a hacer una manijita para hacerlo girar y tenía una manijita que ya había usado en un vídeo anterior entonces con esto yo lo podía hacer girar así que lo vamos a poner acá para que pueda hacerlo girar así que bueno como como todo que pruebo un motor que hace vamos a ver si nos prende un led le puse un led y le hice solamente así y del led no quedó nada hizo un destello y se terminó vamos a probarlo con algo más entonces me traje esta placa de led de 54 led y la conecté y fíjense en lo que pasa con solo mover un poco la palanca con solo dejarla caer por gravedad miren digo y estos trabajan con 12 voltios no puedo darle fuerte porque me los quemaría a todos entonces digo lo vamos a probar con otra cosa que no se me queme entonces decidí probarlo con un cooler dos coolers mejor dicho que los puse aquí los conecté en paralelo y grande fue mi sorpresa cuando apenas con solo hacerlo girar un poquito así con un dedo ellos funcionaban con solo dejarlo caer mire obvio que me puse muy contento le agregamos un grupito más de dos y los hacía girar le daba lo mismo giraban igual le pusiera lo que le pusiera digo bueno ya que estamos le vamos a agregar también los leds a ver qué es lo que hace o sea que tenemos luz tenemos ventilador tenemos todo con esto con que poquito mire el aire que me echan estos y la luz que tengo obvio parpadea porque tiene corriente continua pulsante vendría a ser vamos a probarlo rectificando la corriente con un puente de diodos pero no contento con eso digo vamos a ponerle un foco de auto un foco de un de un auto esto ya de filamento así que se lo agregamos acá digo vamos a ver qué tal yo sé que con esto ya no es tan fácil el tema y lo vamos a medir y lo vamos a poner en corriente continua llego a los 12 voltios pero lo bueno de esto es de que es muy liviano para girar puedo hacer andar todo esto con 12 voltios y es muy liviano para girar por eso me abre un abanico de posibilidades como ven aparatitos como éste o no se pueden despreciar en un desguasadero realmente estoy contento con la pesca de ese día en el desguasadero fíjense ahora también en que podemos utilizarlo ni más ni menos que la celda de hidrógeno un negativo y un positivo y no atento lo comienzo a hacer andar o sea que yo tendría aquí mi generador de hidrógeno manual lo puedo hacer andar imaginen solo por un instante si esto se lo pongo a un aspa y lo hacemos funcionar con el viento con el agua con lo que sea estoy loco con esto y también vamos a hacer otra prueba para que vean el potencial no se vaya que está muy buena vamos a sacar esta manija que le puse postiza y le vamos a enroscar acá en el eje un tornillo y aquí le vamos a poner el taladro para no tener que dar vuelta a mano vamos a conectarle esta lámpara que es de 60 vatios creo pero de 220 voltios y le vamos a poner el multímetro aquí vamos a ver qué pasa 118 voltios la lámpara no luce como como debiera porque es de 220 voltios por si fuera de 118 la tendríamos ahí de más está decirle que si ponemos con el taladro cualquiera de las otras cosas que pondríamos el voltaje se iría al diablo no vamos a probar la celda el positivo no sé si lo tirará el taladro pero bueno vamos a probar opa casi rompo mi celdita a una barbaridad vamos a sacar antes que hagamos algún lío con esto mejor probemos el taladro la pregunta es ¿podría agujerear algo? también lo vamos a comprobar vamos a probar ahora agujerear esta madera usando un taladro convirtiendo la energía del taladro en energía y así le damos lugar a los que quieren criticar que digan que para qué va a usar un taladro para mover otro taladro pero bueno la idea es hacer inventos esperemos que no se nos gire la madera ahora sí para no tener que apretar ahí impresionante con este taladro muevo el otro taladro y todavía me sobra energía casi energía continua una cosa no se les ocurra preguntar después en los comentarios y si la energía que sale de acá la volvemos a conectar nos quedará marchando solo no 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 se puede hacer eso y vamos a probar lo último de esta amoladora a ver si logra moverla supongo que la va a mover como al taladro pero o la pucha el mejor que el taladro y hasta más liviano lo siento acá a ver bueno gente estoy muy contento les digo muy contento con este bicho ya vamos a ver qué le adapto acá y con qué lo vamos a mover pero les aseguro que algo vamos a hacer es más que a más allá de una demostración si te gustó este vídeo aquí tenés mis redes sociales seguíme acá no te olvides de suscribirte en el canal y activar la campanita y compartir 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 que tenemos que llegar al millón este año así que vamos a ver si entre todo le damos un empujoncito y llegamos este año es una meta que me propuse llegar y bueno y lo vamos a intentar pero ya no depende sólo de mí sino de ustedes que que se suscriban y que compartan vamos a hacer un vamos a hacer un saludo a dos personas que han sido primero en comentarios anteriores y ellos son miguel ángel arias garcía de perú y michael doge para estas dos personas vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio bueno amigos recuerden que aquí en el ángulo superior derecho de sus pantallas les voy a estar dejando enlaces para que puedan clicar ahí seguir alguna saga de otros vídeos que pueden estar relacionados con este o con algún otro que quiero mostrarle esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos y no lo voy a devolver nada ahora ahora me lo quedo al motor todo por eso y no lo ha sido otra cosa y no lo ha sido todo por este vídeo que han llegado a eso y no lo ha sido todo por suyo